Ella enamorada Con tu imagen sueño Y un amor dichoso Busco para mí Bella enamorada Eres mi consuelo Ya sin tu cariño Ya sin tu cariño No podré vivir Noche de amor Noche misteriosa Ven hacia mí Sombra de mujer No me placer Ver lo que soñamos Quiero vivir Por volverla a ver Ilusión perdida Quiero recordar De un amor lejano Que no volverá Amor 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 Eres Y sabrás Mi amor 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 Y sombra Y sombra de mujer Amor Lejano Lejano Amor 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 Amor